La investigación penal tiene que descubrir la existencia de hechos punibles y la participación y responsabilidad penal de quienes hubieran participado en ello. El representante del Ministerio Público de la Unidad de Anticorrupción de la Ciudad de La Paz junto a ejecutivos de la ATT allanaron las oficinas de Aerosur ubicada en la avenida Irala, a raíz de una investigación iniciada por los presuntos delitos de estafa con víctimas múltiples. Inicialmente los pasajeros, los usuarios quienes compraron pasajes aéreos que nunca los utilizaron y vieron desaparecidos sus dineros. También resultan víctimas de este tipo de hechos el propio Estado boliviano a través de las instituciones que son por ejemplo la de colecta de impuestos. En las próximas horas se citará formalmente a los miembros del directorio quienes deberán presentarse en la Ciudad de La Paz. Creemos nosotros haciendo un total de más o menos 400 millones de dólares que es la estafa que ha sufrido el Estado. Gabriel hace minutos nada más el fiscal quien llegó de la Ciudad de La Paz junto a representantes de la ATT y policías de nuestra ciudad allanaron estas oficinas de Aerosur ubicadas en la avenida Irala a raíz de una denuncia presentada por la ATT por los supuestos delitos de estafa a víctimas múltiples. Hoy hablamos también de las personas, los usuarios que han sido afectados a lo largo de estos días con la quiebra de esta empresa porque muchos de ellos no pudieron viajar y llegar a su destino. También se habla de un daño ocasionado al Estado y también a los trabajadores por el no pago de su indemnización. Recordemos de que esta empresa tiene varios procesos. Como vemos, diferentes procesos fueron asumidos por diferentes también instituciones como Impuestos Nacionales, Autoridad y Fiscalización y Control Social de Juegos quienes durante estos últimos meses vinieron a dejar esta solicitud y también a dejar notificaciones a los funcionarios. En esta investigación que se ha iniciado en la Ciudad de La Paz se va a citar a declarar a los miembros del directorio quienes tendrán que trasladarse en el transcurso de estos días a la Ciudad de La Paz, Gabriela.